¿Usted sabe que es Tik Tok? Sí, es una aplicación nueva que es como de doblaje, la verdad no la conozco muy bien, no soy como muy amiga de esas aplicaciones tan novedosas, pero sí, sí la conozco. ¿Usted sabe que es Tik Tok? No. ¿Y a qué le suena? Como reloj. ¿Usted sabe que es Tik Tok? No, no sé. ¿A qué le suena? No, yo no sé qué es eso. ¿Sabes qué es Tik Tok? Nada amigo, no sé qué es Tik Tok. Tik Tok es una red social que permite realizar, editar y publicar videos de hasta 60 segundos de duración con doblajes, canciones, frases célebres y muchas situaciones que permite compartir en las redes sociales. Actualmente le compiten interacciones a Instagram, Facebook y Snapchat. Es una red social que está revolucionando el mundo y Yasmín Cañas nos va a dar cinco pasos para ser un buen Tik Tokero. Hola, soy Yasmín Cañas y hoy les voy a enseñar cinco pasos para grabar un muy buen Tik Tok. Número uno, buscar la aplicación y descargarla. Número dos, crear nuestro perfil. Número tres, buscar los videos que hay en tendencia, que nos gusten y que se acomoden a nuestro perfil. Número cuatro, comenzar a grabar. Estoy viendo a un hombre caminar mientras comió un helado. ¿Quién dijo que los hombres no podían hacer dos cosas al mismo? Número cinco, hacer la publicación y compartirla también en nuestro WhatsApp, en nuestro Instagram o en las demás redes sociales. Estoy viendo a un hombre caminar mientras come un helado. ¿Quién dijo que los hombres no podían hacer dos cosas al mismo? Ah no, déjelo, se le cayó. Espero que lo haga, se grabe, ría, lo disfrute, lo publique y viva el mundo de Tik Tok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!